Súmase Vengo de una morenita como una flor al cortar Correndo por los caminos de tramo en sandera Vengo de una morenita como una flor al cortar Y esta mala regata en hila que yo no la voy a olvidar Pero si ya no me quieres, sé que mal voy a quedar Esa mala regata en hila que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, sé que mal voy a quedar A los amigos del cartel un saludo Y ese le compadre Cuando estaba a cuenta de ella ya no sé lo que sentí Que ella me dice llorando, yo también le digo así Cuando estaba a cuenta de ella ya no sé lo que sentí Que ella me dice llorando, yo también le digo así Esa mala regata en hila que yo no la puedo olvidar Y esa mala regata en hila que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, sé que mal voy a quedar Cuando estaba a cuenta de ella ya no sé lo que sentí Ella me dice llorando, yo también le digo así Ella me dice llorando, yo también le digo así Y esa mala regata en hila que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, sé que mal voy a quedar Y esa mala regata en hila que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, sé que mal voy a quedar ¡Avanzamos! Y esa batera compara Y no se raje, primo Ahí va la loma del mal, me dicen los que la vieron Pero yo ni me tra me hacía, mi burro se murió Ahí va la loma del mal, me dicen los que la vieron Pero yo ni me tra me hacía, mi burro se murió Se dice que te lo decían, si no fuera por la ropa aquí nos amanecían Se dice que sí, se dice que no quiero, se dice que tu marido no te quiere como yo Udame tu chismón era el salín de su cagal, que vi con su compañía y bala lo madera Udame tu chismón era el salín de su cagal, que vi con su compañía y bala lo madera Se dice que te lo decían, si no fuera por la ropa aquí nos amanecían Se dice que sí, se dice que sí, se dice que no quiero, se dice que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas El pecho carrelado de por todito en las esquinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Se dice que te lo decían, si no fuera por la ropa aquí nos amanecían Se dice que sí, se dice que sí, se dice que no quiero, se dice que tu marido no te quiere como yo